Buenos días queridos alumnos de CELA Spanish School Online. En esta clase vamos a continuar explicando el estilo indirecto en español. En el vídeo número 1 hemos explicado los cambios de perspectiva al referir en el estilo indirecto y aprendimos a referir preguntas en español. En este vídeo vamos a explicar las transformaciones que ocurren en el estilo indirecto en algunos tiempos. Por favor, vean el vídeo número 1 antes de seguir con este. Como explicamos en el vídeo anterior, cuando referimos en presente con dice, ha dicho o está diciendo no hay cambios en los tiempos verbales. Solo cambia la perspectiva de la narración en algunos casos. Por ejemplo, si la oración original está en primera persona, te llamo más tarde, la referimos en tercera persona. Dice que me llama más tarde. Esto lo hemos explicado muy en detalle en el vídeo anterior. Sin embargo, el imperativo sí cambia cuando referimos en presente. Lo referimos usando el presente de subjuntivo. Por ejemplo, compra el pan, por favor. Si repito en presente lo que mi madre dice, lo haré así. Mi madre dice que compre el pan. O también, mi madre ha dicho que compre el pan. El pretérito perfecto se comporta en la gramática a veces como el presente. Mi madre está diciendo que compre el pan. Les recuerdo que en español usamos el gerundio exclusivamente para acciones en transcurso que ocurren justo en ese momento. Cuando referimos en presente, los demás tiempos y modos quedan igual. No sufren cambios. Como explicamos en el vídeo anterior, cambia a veces la perspectiva. Por ejemplo, el viernes nos vamos de copas. Depende de si la persona que refiere está incluida o no en el grupo. Luis dice que el viernes se van de copas. Se refiere a ellos y no me incluyo yo. Y por eso digo van. Luis dice que el viernes nos vamos de copas. Sí me incluyo en el grupo y por eso digo vamos. Cuando referimos en pasado con dijo, decía o había dicho, hay algunos tiempos que cambian. Vamos a explicarlos uno a uno. Los que cambian y los que no. Vamos a seguir con el imperativo porque ya lo hemos comenzado a explicar. El imperativo se refiere con el imperfecto de subjuntivo en el estilo indirecto en pasado. Por ejemplo, el imperativo pasa a imperfecto de subjuntivo. Hay un cambio de pronombres también. Julio dice me y yo digo le porque hay un cambio de perspectiva. También referimos con otros verbos diferentes a dijo, como por ejemplo pidió, etc. Veamos otro ejemplo. Además de cambiar el tiempo, puede cambiar la perspectiva. En ese caso, también pueden cambiar otras partes de la oración. Pero esto obedece a la lógica de la comunicación. Requiere solo de un poco de atención al comienzo para acostumbrarnos. Bata las claras a punto de nieve. La receta ponía que batiera las claras a punto de nieve. También puedo referir a algo que estaba escrito o algo que leí en alguna parte. En leí que, también aplico las reglas del estilo indirecto. También con oír. Oí que. Ahora, vamos a ver qué pasa con cada uno de los tiempos del modo indicativo en el estilo indirecto en pasado. Algunos tiempos cambian y otros no. Los posibles cambios de perspectiva los hemos explicado en detalle en el vídeo número 1. El presente en la oración original cambia al imperfecto en la oración en la que reproducimos lo que se dijo. Por ejemplo. Los domingos me gusta dar un paseo por la playa. Si repito lo que Josefina dijo, diré. Josefina me contó que los domingos le gustaba dar un paseo por la playa. Gusta cambia a gustaba. Y me cambia a le porque yo hablo de Josefina y no de mí. Debemos estar atentos también a los cambios de los otros elementos en la oración. Las reglas establecen que el presente se refiere en pasado con el imperfecto. Esto ya lo estudiamos cuando estudiamos el pretérito imperfecto y las narraciones en el pasado. Sin embargo, a veces los hablantes sienten que el imperfecto no expresa suficiente certeza y por eso usan el presente. Esto es algo que está aceptado y que depende de la intención del hablante. Josefina me contó que los domingos le gusta dar un paseo por la playa. Algunas reglas, como la del presente en el estilo indirecto en pasado, son flexibles dependiendo del significado que el hablante quiere darle a la oración. Yo personalmente siempre hago la transformación. En la lengua escrita se hace siempre la transformación. El pretérito perfecto también cambia y cambia a pluscuamperfecto. Por ejemplo, hemos tenido unas vacaciones estupendas. Raúl me dijo que habían tenido unas vacaciones estupendas. También cambia la perspectiva de nosotros a ellos. El pretérito indefinido en general no sufre cambios al referir en pasado. Ayer fuimos al cine a ver una película premiada. Premiada es que ganó un premio. Cuando referimos una oración que está en pretérito indefinido, lo hacemos con el mismo tiempo. Inés me contó que ayer fueron al cine a ver una película premiada. Cambia la perspectiva de fuimos a fueron. Sin embargo, también es posible referir usando el pluscuamperfecto. Esto es igualmente correcto. Inés me contó que habían ido a ver una película premiada. El pretérito imperfecto queda igual y no tiene otra opción. No había mucha gente en la playa. Núria dijo que no había mucha gente en la playa hoy. No hay cambio de perspectiva porque estamos hablando de terceras personas. Tampoco cambia el pluscuamperfecto. Nunca habíamos estado en este lugar antes. Laura dijo que nunca habían estado en este lugar o en ese lugar antes. Solo cambia la persona verbal de nosotros por ellos si la persona que refiere no está incluida en el grupo. Otro tiempo que sufre cambios es el futuro. El futuro cambia a condicional. Tranquilos, el vino lo compraremos nosotros. Luis dijo que el vino lo comprarían ellos. Aquí también pasa que algunos hablantes sienten que comprarían es un poco inseguro y por eso refieren con el futuro. Luis dijo que el vino lo comprarán ellos. Yo siempre hago la transformación al condicional, pero usar el futuro también es posible. El futuro compuesto se refiere en el pasado con el condicional compuesto. Mañana a esta hora ya habremos llegado a nuestro destino. Berta dijo que mañana a esta hora ya habrían llegado a su destino. También cambia nuestro por su y nosotros por ellos. Igual que en el caso del futuro, del futuro simple, podemos usar el futuro compuesto de nuevo si el condicional compuesto nos parece inseguro y le queremos dar más seguridad a la acción. Todo depende de lo que se quiere decir. Las formas del condicional no sufren cambios en el estilo indirecto en pasado. Si cambian en este caso la persona verbal y el pronombre. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Ramón me preguntó que qué habría hecho yo en su lugar. En el video anterior explicamos que al referir una pregunta con un pronombre interrogativo, colocamos que delante de la pregunta referida. Preguntó que qué habría hecho yo. Aquí solo cambia la perspectiva. Tú por yo y el pronombre mí por su. Como el gerundio existe en varios tiempos, se van a transformar aquellos tiempos que hemos venido explicando. No puedo coger el teléfono porque me estoy duchando. No puedo coger el teléfono porque me estoy duchando. Luis dijo que no puedo coger el teléfono porque me estoy duchando. No podía coger el teléfono porque se estaba duchando. Se preguntarán ustedes, ¿qué pasa con el subjuntivo? Vamos a explicarlo. El presente de subjuntivo pasa a imperfecto de subjuntivo. Espero que mañana no llueva. Mi madre dijo que esperaba que mañana no lloviera. Como tenemos dos oraciones, espero pasa a esperaba y llueva a lloviera o lloviese. Como ya sabemos, en español hay dos formas para el imperfecto de subjuntivo. El imperfecto de subjuntivo no cambia. Ojalá tuviéramos unos días de vacaciones más. Julia dijo que ojalá tuvieran unos días de vacaciones más. Si el que refiere está incluido en el grupo, dirá tuviéramos. Tampoco cambian el perfecto de subjuntivo ni el pluscuamperfecto de subjuntivo. Ojalá no haya olvidado apagar el gas al salir de casa. Mi madre dijo que ojalá no haya olvidado apagar el gas. Si no hubiera tanta gente, me quedaría en esta playa. Mi padre dijo que si no hubiera tanta gente, se quedaría. La perspectiva siempre puede cambiar. Claro, eso ya lo hemos explicado. Como vimos, a veces hay variaciones a las reglas si el hablante siente que el tiempo que usa para referir de alguna manera da la sensación de inseguridad en la ejecución de la acción. Muchas veces en la prensa leemos el presidente dijo que inaugurarán un nuevo hospital. Porque inaugurarían no suena lo suficientemente seguro. Vamos a hacer un resumen. En el estilo indirecto en pasado, si referimos con dijo, decía o había dicho, hay algunos tiempos verbales que cambian. El imperativo cambia a imperfecto de subjuntivo. El presente de subjuntivo también. El presente de indicativo según las reglas se refiere en el imperfecto. Excepcionalmente se puede referir en el presente, pero lo común es hacer la transformación. El pretérito perfecto se refiere en el pasado con el pluscuamperfecto. El indefinido no cambia o se puede usar el pluscuamperfecto. Y el futuro simple y compuesto se refiere en el condicional. Excepcionalmente se puede usar el futuro. Y esos ya son todos los cambios. Claro, también cambia la perspectiva como explicamos en el primer video. Los hablantes nativos hacemos estos cambios de forma muy natural. Pero cuando aprendemos español no es fácil y tenemos que practicar mucho. Es indispensable usarlo bien para explicar lo que alguien nos dijo, lo que leímos, lo que oímos de forma fluida y natural. En nuestro curso tenemos muchos ejercicios porque hay que practicar mucho. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios juntos para practicar un poco más. Vamos a cambiar las oraciones del estilo directo al estilo indirecto en pasado. Recordemos que hay tiempos que cambian y que también a veces cambia la perspectiva al pasar del estilo directo al indirecto. Estudia para el examen. Mi compañero dijo que estudiara para el examen. El verbo de la oración original está en el imperativo. En el estilo indirecto en pasado, el imperativo cambia a imperfecto de subjuntivo. Y cambia a primera persona porque hablo de mí. El tren llegará con retraso. El tren llegará con retraso. Anunciaron que el tren llegaría con retraso. El futuro de la oración original se transforma en el condicional en el estilo indirecto en pasado. No hay cambios en la persona verbal porque hablamos de una tercera persona. Estas son las reglas, pero como ya explicamos, si la persona que habla siente que el condicional expresa inseguridad, usará el futuro. La catedral está muy cerca de aquí. El señor nos explicó que la catedral estaba muy cerca de aquí. El presente se transforma en imperfecto. Estas son las reglas y es lo más común. He encontrado un nuevo trabajo. Román nos contó que había encontrado un nuevo trabajo. El pretérito perfecto se refiere con el pluscuam perfecto. El jefe se fue de la oficina hace una hora. La secretaria dijo que el jefe se fue de la oficina hace una hora. Si la oración original está en el pretérito indefinido, no hay cambios o también se puede referir con el pluscuam perfecto. La secretaria dijo que el jefe se había ido de la oficina hace una hora. Las dos formas son correctas. Mi novio dijo que si tuviera tiempo iría conmigo a la playa. No hay cambio de tiempos, solo de perspectiva. Contigo pasa a conmigo. El imperfecto de subjuntivo y el condicional no cambian. Espero que nos veamos pronto. Mi hermano me dijo que esperaba que nos viéramos pronto. Aquí ocurren los siguientes cambios. El presente de la oración principal pasa a imperfecto. Y el presente de subjuntivo de la oración subordinada pasa al imperfecto de subjuntivo. De niña me peleaba mucho con mi hermano. Ella dijo que de niña se peleaba mucho con su hermano. No cambia el tiempo, solo cambia la perspectiva. Mi cambia a su. Tenemos que llegar temprano a casa. Mi marido dijo que teníamos que llegar temprano a casa. El presente cambia a imperfecto. Mañana a esta hora ya habremos llegado a París. El guía nos dijo que mañana a esta hora ya habríamos llegado a París. El futuro compuesto pasa a condicional compuesto. En ambas oraciones se usa nosotros porque nos incluimos en el grupo. También es posible decir que mañana a esta hora ya habremos llegado a París para darle más seguridad a la acción. Bueno, muy bien, creo que todo está claro. Ahora hay que practicar mucho. En nuestros cursos a distancia con asistencia del profesor tenemos muchos ejercicios sobre este y otros temas. Los invito a visitar nuestra página web y me despido hasta una próxima videoclase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!